Buenas tardes, continuamos con un nuevo análisis. Tenemos aquí un nuevo producto que hemos comprado en Amazon, un ratón inalámbrico, bastante interesante, que podemos conseguir por 10,79€. Esto está rebajado ahora mismo, precio oficial son 2,99€. Y bueno, es un ratón inalámbrico y lo he comprado porque tiene dos funciones. Funciona tanto con receptor RF, que viene incluido, como con Bluetooth. Podemos elegir cómo queremos manejarlo. Otro detalle también es que no necesita pilas, es un ratón que se carga. Podemos cargarlo de forma que, además de poder utilizarlo de forma inalámbrica, en caso de que nos quedemos sin batería, pues le enchufaremos el cable y podremos utilizarlo mientras se carga. Creo que funcionaría, falta probarlo. Vamos a ver lo que contiene la caja. La verdad es que es bastante económico, por 10€ creo que es un ratón no tener en cuenta. Aquí no hay nada más. Vemos aquí el ratón. Eso sí, es bastante fino. Veis aquí el ratón. La forma que tiene. El receptor lo tiene aquí abajo. Aquí tiene el sensor. Y lo que tiene un botón aquí, podéis apreciar, no sé si se aprecia en la cámara apagado, Bluetooth o 2.4. Vemos aquí el conector de carga. Micro USB. Vemos un cable incluido para poder cargarlo. Tiene una rueda. Táctil también, los motores aquí. Bastante silenciosos. Eso también lo indicaba el fabricante. Muy silencioso y un botón de ajuste de DPI. Si lo ponemos ahora en modo Bluetooth, se enciende y se pone en modo emparejamiento. Es que empieza a arpadear. Así que bueno, voy a encender el equipo, vamos a conectarlo y a ver qué tal funciona. Lo interesante es que si lo utilizamos con Bluetooth, bueno, el receptor sigue estando aquí. Si lo quitamos, a ver si es fácil de quitar. Si no, lo tenemos conectado. El RF no pone nada. Tener cuidado no perderlo o cambiarlo con otros. Pero es fácil de guardar dejándolo aquí. Bueno, ¿ves? También dispone, si lo ponemos aquí en RF, tiene un ligero color. Es que se ilumina. Y bueno, el tamaño es correcto para manejarlo. Yo creo que es bastante útil. Bueno, vamos a encender el equipo. Vamos a cambiar la posición de la cámara para que veáis aquí la detección por Bluetooth. Vamos a acercar un poco el zoom. De momento lo estoy manejando con el otro ratón que tengo, el inalámbrico. Vamos a agregar aquí un ratón Bluetooth. Lo había cambiado, hay que ponerlo en Bluetooth, si no, no lo va a reconocer. Tiene puesto en RF. La vamos ahora en Bluetooth. Otra vez en el selector, empieza a parpadear. Y veis que aparece aquí Bluetooth 5.1 mouse. Vamos a conectarlo. Vamos aquí y aparece en rojo. Es el color. Y en principio ya funciona. Tampoco podemos usar la cara de la batería, a ver si cambia de color. Es bastante interesante el que vaya cambiando de colores. Ahora apagaremos los focos, lo veremos. Y bueno, el táctil funciona bastante bien. Ves que ahora lo funcionan antes correcto. Aquí tenemos el ratón. El DPI 800, 1200 y 1600. Botones del botón derecho. El táctil es bastante sensible, sí que funciona el teclado correctamente. Incluso la función de scroll, pulsando el click, ves que también funciona correctamente. Si quisiéramos ponerlo con RF, lo mismo, o sea, quitaríamos aquí el sensor, pondríamos aquí en RF, ahora mismo no está funcionando, pero si le conecto aquí en la parte de arriba del ordenador, veis que ahora está configurando, ya aparece ahí, estamos configurando 2.4 fidelizos mouse, y al hacer el click, ya vuelve a funcionar. Quizás a lo mejor funcione mejor con RF, pero bueno, es un detalle el poder funcionar de las dos formas. Vamos a apagar los focos y ver los colores para que lo veáis. Tengo bastante sol, pero podéis apreciar la iluminación del ratón. Va cambiando de color, verde, rojo, estaba antes, y bueno, aparentemente, por ahora está funcionando correctamente, con RF, parece que funciona un poco mejor con Bluetooth, pero bueno, es interesante un ratón de este tipo, porque así podemos utilizarlo en un portátil sin necesidad de conectar el RF, el USB. Nos va a servir tanto para Bluetooth, para Bluetooth, como para RF. si le enchufamos aquí un cable de carga, se pone a cargar, aparece en azul, y veis que sigue funcionando, aun con el cable, ponemos aquí en la cámara, aunque tenemos el cable enchufado, sigue funcionando, o sea, podemos cargarlo por la noche o dejarlo por la mañana, o bueno, tener una carga, la única pega es que no nos va a indicar la carga que le queda, no sé si las instrucciones nos indican algo, pero bueno, luego, la hoja que viene no me indica tampoco nada, voy a estar probándolo durante un tiempo, y añadiré en la entrada la duración de la batería, de momento le vamos a dar el visto bueno, creo que por 10,79 euros, es un ratón a tener en cuenta, nos puede servir tanto para para un PC como para utilizarlo con un portátil, es que se les enchufamos aquí, sigue funcionando, cambiando los colores de iluminación, bastante interesante, bueno, pues dejamos aquí el análisis, esperamos que os haya gustado el vídeo, un saludo a todos y hasta el próximo análisis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!